¿Qué pasa chavales? Qué aparición, eh, así por el lado Wow Hoy vamos a hacer un vídeo sobre estas fresitas de radio A ver si quiero enfocar A ver, ya estáis viendo Esta es de 6mm en diámetro, tiene un radio de 2 Y ya hice un vídeo en el canal sobre chaflanes, ¿vale? Que son estas otras Y quería empezar en el vídeo a explicaros el tema de los chaflanes Porque es más fácil, ¿vale? Al hacer un chaflan no tenemos un final por arriba Y un final en el lateral Sí que lo tenemos, pero tenemos cierto juego Tenemos mucha distancia que podemos ir ajustando O se nos puede desajustar sobre la marcha Y visualmente no se ve Pero aquí es más complicado Así que esto es la dificultad 2.0 de esta Así que si ya sabes hacer los chaflanes con la fresa recta Y ya ves exactamente tu máquina cómo trabaja Qué tolerancias te deja Cuánto se desvía hacia arriba y hacia abajo Ya sí que te aconsejo que empieces a probar con la de radio La de radio tiene particularidades, ¿vale? Como os digo, en vertical Si bajamos más la Z Vemos que tiene un final Ahora lo vamos a ver bien en el programa Pero esto, si lo hacemos trabajar así Y clavamos un poquito la Z Un poquito, un poquito me refiero 0,2 milímetros Estaríamos dejando ya una marca con esta esquinita Y lo mismo en sentido axial Si nos pegamos a la pieza Ya estaríamos dejando una marca con esta esquinita Eso no pasa con la de chaflan La de chaflan se nos puede meter O se nos puede subir un poco El chaflan va a ser distinto Pero no vamos a tener una marca como tal Y va a parecer que hasta sabemos hacerlo bien Aquí no Entonces vamos ahora a Fusion 360 Y os digo cómo la configuro yo Y esto va a depender también mucho De las tolerancias de vuestra máquina Así que yo os explico la esencia Para que lo podáis luego aplicar Deciros también que yo normalmente cojo las de dos labios Me gustan más porque tienen Espacio infinito para evacuar la viruta Y como aquí el acabado superficial es importante Tengo una de cuatro labios Lo único que es más pequeña Es de radio un milímetro Y esa se me queda casi siempre la viruta Ahí entre medias Así que no me gusta porque acaba rozando Y se envaza Y ya sabéis lo que pasa No bueno Así que dos labios Y practicar primero con radios grandes Cuanto más grande el radio Más fácil va a ser Porque le podemos dejar una distancia superior a la pieza Y va a seguir pareciendo que es un radio Sin embargo si pillamos una de un milímetro Y le dejamos una distancia a la pieza de 0,5 No va a rozar Va a ser como mucho mata la arista Si tienes suerte Y no queda bien Así que empezar con fresas de radio 2 Hacer pruebas O radio 3 incluso Y ya está Vamos al ordenador Y os explico Esta es la pieza que vimos en el anterior vídeo De los chaflanes Entonces antes de nada Dos cosas Si queréis hacer el chaflán Tiene que estar Tiene que haber un canto Que es este ¿Vale? Como os comenté La intersección entre esta cara Y esta O sea este canto Esto es lo que le tenéis que dar a la herramienta Entonces Si no lo tenéis Haceros un sketch Para luego poder modelar el chaflán Y que quede con chaflán la pieza ¿Vale? Entonces eso se hace en design En el anterior vídeo no expliqué Cómo hacer ese sketch Pero es que es tan sencillo como Nuevo sketch Te apoyas aquí Le das a la P De proyectar Y proyectas esta cara Y ya se te queda ahí el sketch ¿Vale? Haces eso Entonces ahora Ya tenemos proyectado Y ahora vamos a hacerle El fillet El fillet es O aquí O a la letra F Le damos aquí Y vamos a hacer un fillet De 2 milímetros Que es el que tengo yo En mi fresa Voy a poner así Para seleccionar Todo el canto ¿Veis? Que no me había seleccionado eso Para poder darle OK Tenéis que meter aquí Un valor ¿Vale? Entonces 2 Lo que pasa es que ahora No va a ser de Va a ser de 2 Pero no va a estar exactamente En esta posición Pero bueno Va a ser muy muy fiel Os voy a explicar por qué Es que este es un poquito Más complejo de entender Vale Vamos a Manufacture Y ahora vamos a hacer Un contorno 2D Que es este de aquí Y le vamos a dar De guía Esto ¿Vale? Y fijaros que quede la flechita Por donde queréis que quede O sea por fuera Porque vamos a ir por fuera Para hacer este contorneado Y ahora si lo dejamos así Mirad lo que pasa Bueno Voy a meter la herramienta correspondiente Que vosotros tendríais Se mete aquí En Tool Vosotros tendríais Que haber metido También la herramienta antes Que todo esto Lo explico en el curso Y bueno Bueno no es complicado Se agregan aquí Y ya te pide el tipo Esta es ¿Vale? Sería esta Yo no lo voy a hacer Porque ya la tengo agregada ¿Vale? Esto es de acero Así que debería tenerla aquí No sé si la... Sí Aquí ¿Veis? Esta es la de radio Dos milímetros La cargo Ya se me cargan Todos los parámetros De corte Que no vamos a hacerle caso Porque no es la idea ¿Vale? De este vídeo Entonces Esto sí es la idea A ver Si simulamos esto Mirad lo que pasa Se nos queda la herramienta Por aquí arriba Lo bueno es que ya sabemos Cómo es La trayectoria Que nos genera ¿Vale? Ya sabemos que es justo En el centro de la fresa Está correcto Que esto Está encarado Perfecto ¿Vale? Y esto Pues sabemos la distancia Porque es un radio 2 Y son 90 grados Así que de aquí Aquí hay 2 ¿Vale? Entonces Lo de siempre El famoso Stock to lift Que nos salva la vida Para todos estos ajustes Lo tenemos aquí Stock to lift Entonces Yo lo que voy a hacer Es meterle En sentido radial Que es el ancho Le voy a meter 0,2 milímetros De distancia Para que no me toque Con la pieza justo El final Y se vea la marca O si hay una pequeña desviación Y se mete la fresa Por tolerancia De la máquina O por desviación De la mordaza O algo Si se nos mete un poquito Pues que no llegue a rozar Pero sabéis que si se mete Más de 0,2 Se os va a clavar Y va a quedar feo ¿No? Entonces bueno Muy importante Ahora hablaremos de eso Los detalles En cuanto a Que tiene que estar perfecta La pieza colocada Y la máquina Dar precisión O una precisión Relativa ¿Vale? Y aquí en axial Si le metemos Menos 2 Lo que va a hacer Mirad Lo voy a poner Vamos a simularlo Lo pongo desde aquí Ahora vamos a tener distancia Axialmente O sea radialmente Pero axialmente no ¿Veis? Estamos Aquí hay 0,2 milímetros Y aquí está Tocando Con lo cual Si esta cara de arriba No la tenemos perfectamente Refrentada Y plana Y perfecta Se nos va a clavar Un poquito ¿Vale? Un punto muy importante Es que siempre que hagáis estas cosas La cara de arriba Tiene que estar Planificada ¿Vale? Y paralela Y a poder ser Sin moverla De esa misma operación Hacemos ya el radio Y el canto ¿Vale? Todo en la misma operación Sin mover la pieza Ese es el gran truco Para que esto salga bien Entonces Vemos que arriba Tenemos posibilidad De que se clave ¿No? Pues cerramos Volvemos a entrar En la operación Y aquí en stock to lead En lugar de meterle menos 2 Le metemos menos 1,8 Y así tenemos 0,2 Y 0,2 Ahora ¿Qué radio nos va a generar esto teóricamente? Pues vamos a verlo En la simulación Nuevamente Simulamos Pero Esta vez Voy a activar El stock Lo único malo Que si activamos el stock Para ver esto Tenemos que Simular Las anteriores operaciones También Ahí Ahora sí Simulamos Le damos caña Papapapapam Y esperamos a que venga Esta la ha acabado Esta es Vale Así es como nos va a quedar Entonces Vamos a llevarlo hasta aquí Pausamos Lo vemos por aquí Y vemos que la diferencia que hay Entre el stock Comido por la fresa Y la pieza Pues hombre Es bastante ¿Veis? El radio que deja ¿Por qué es esto? Pues por los 0,2 Que le hemos metido La fresa va a tocar Justo solo esto Entonces ¿Cómo podemos Hacer que sea más fiel Al radio que queremos conseguir? Pues reduciendo el stock to lead Vamos a meterle 0,1 Pero tener en cuenta Que cada vez que lo reducís Es más probable Que si tenéis desviaciones En vuestra máquina Se clave ¿No? Vamos a ver ahora Si le dais a este botoncito Vais a la siguiente operación Que es muy útil ¿Vale? Podéis ir aquí agregando Quitando Entonces aquí ya tenéis Que se ve Que es bastante más radio Que antes ¿No? O sea Va a comer más Con 0,1 Pero sin embargo No es fiel ¿Vale? O sea La pieza Está así ¿Vale? La pieza sería así Y sin embargo El radio que va a hacer Es así Y tan solo hemos quitado 0,1 Para que veáis Lo importante que es Y lo difícil que es Entonces la única manera De que esto quede Con un radio 2 perfecto Y tangente Es cogiendo Y teniendo la máquina Más precisa del mundo Y que esto no se desvíe nada Ni suba para abajo Ni nada A ver con una máquina Bien industrial Y con tolerancia buena Se puede hacer ¿Eh? Le podemos dejar A lo mejor en stock to live 0,001 Y no habría problema Pero ya os digo Tener muy presente esto Que es el único truco Y bueno Si queréis Curaros en salud Un truco que también Viene muy bien Pues por ejemplo Intentar hacer Un radio 1 Aquí Vamos a editar La pieza Le metemos aquí Un fillet De 1 Y dice Vale Esto yo es lo que quiero conseguir ¿No? Que desde aquí hasta el final Se lo coma Y de aquí a aquí Pues vamos a ver Como está esto Comparado Con lo que hemos hecho Con una fresa de 2 Seguimos con la fresa de 2 Entonces el radio Que vamos a hacer ahora No va a ser de 1 Pero la sensación Si que va a ser De radio 1 A ver si me explico Vamos a simularlo Mirad ¿Veis? Ahora sin embargo Estamos incluso comiendo más No está bien Porque no es un radio 1 Como os digo Es un radio 2 O sea Estamos comiendo Desde aquí hasta aquí Pero Con un arco Un poco más abierto ¿Vale? Estamos por debajo Del sólido Pero la sensación Es bastante buena Voy a ocultar el body Para que veáis Solo el stock ¿Veis? Eso es lo que conseguiríamos Y esto es el sólido Bastante próximo ¿Que queremos aproximarlo más? Pues Lástima Que aquí No se puede medir O por lo menos Yo no encontré la manera De medir En ese momento ¿Vale? Cuando tenemos la simulación Así que bueno Toca hacer Varias interacciones Aquí E ir ajustando Yo creo Así a ojo A ojo de buen maquinero Que a 1.15 Va a estar la cosa Vamos a ver Volvemos A simular Vamos a la operación Y ahí lo tenemos Prácticamente igual El arco No va a ser el mismo Vamos a ponerlo así Para que lo apreciéis Ahí Ahí Perfecto Mirar el arco ¿Ves? Que es más chato Porque es un radio 2 Pero ya os digo yo Que visualmente Da el pego Que no veas Y sin embargo Seguimos pudiendo hacer Teóricamente Un radio chiquitito Pero con un stop to lift De 0.15 Que bueno Nos cura Nos cura en salud Esto respecto a la A la tolerancia De nuestra máquina ¿Vale? Así que Creo que ya está Si entendéis esto Ya estáis listos Muy importante Si volteáis la pieza Para intentar hacer Ahora un radio Por aquí Súper 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 Importante Alinear Exactamente La mordaza Antes de darle la vuelta Antes de darle la vuelta Y la primera operación Tiene que estar la mordaza Recta 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 Perpendicular O paralela Según se vea A la máquina O sea Perfecto Por aquí Con el reloj comparador Bueno Pues la mordaza Más bien Y de esa manera Si que vais a ser Más o menos capaces De hacerlo Muy preciso ¿Vale? También O lógicamente Bloquear aquí a la derecha Con un tope de mordaza La pieza Para que al voltearla Caiga en el mismo sitio ¿Vale? Súper importante Así que nada Más detalles de esto De cómo sujetar a la pieza Todo en la mordaza Cómo hacer los stock Los tochos de partida Y todo eso Tenéis en el curso Que está disponible En maquineros.com Y ya está Yo creo que no quería decir Nada más respecto a esto Espero que os haya sido de ayuda Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!